Muchas gracias, Lagarto. Estamos viviendo este día feriado, Día del Trabajador. Mucha gente que sale a pasear, que aprovecha también el momento para venir al centro, a disfrutar de esta Plaza San Martín, que la verdad que está bellísima. Mucha gente que también se ha acercado a la Catedral a agradecer, a rezar, pero está cerrada por el momento. A esta hora todavía no han abierto sus puertas. Vemos ahí, hay un chico que está rezando, pero también hay turistas. Estás aquí, vamos a charlar un poquito con ellos, nos vamos a acercar. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿qué viene usted? Bueno, ¿de dónde somos? Y nosotros somos de Río Cuarto. De Río Cuarto, que vienen a pasear aquí a Córdoba. Sí, venimos a pasear, a conocer, la verdad que es un lugar bastante lindo. Mucha gente, yo como soy de Río Cuarto no estoy acostumbrada, pero hermoso lugar, la verdad. ¿Y ya habías venido acá a la ciudad? No, es la primera vez. ¿Y qué te pareció? La verdad hermoso, estuvimos viendo a las aguas danzantes, fue algo totalmente lindo. Y bueno, después estuvimos recorriendo el patio Olmos y un lugar... Sí, la verdad. ¿Se quedaron acá en Córdoba nada más? Sí, acá no más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a preguntar acá, ¿de dónde vienen? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Feliz día del trabajador en la que nos viene. Gracias, igualmente. Bueno, ¿cómo estás? De Berazatevi, provincia de Buenos Aires, veniendo acá a la ciudad de Córdoba, recorrer un poco. Hemos estado alguna vez hace tiempo, la vemos muy linda. ¿Cuánto hace que no venían? Diez años, más o menos. Ah, bastante, bastante. ¿Y cómo encontraron a la ciudad? Muy distinta a lo que era hace mucho, porque tenemos un hijo mayor y vinimos con él cuando tenía la edad de ellos, así que hace bastante ya que vinimos. ¿Y hicieron? ¿Recorrieron algo? ¿Pudieron visitar? Sí, tomamos el tren histórico, fuimos a Vallehermoso a recorrer, a ver las cumbres, las sierras, a verla. En este tren, el recorrido hicimos completo y después volvimos acá, a la ciudad de Córdoba, para seguir recorriendo por acá. O sea, vinieron por este fin de semana largo. Este fin de semana, sí. ¿Te gustó a vos? Sí. Bueno, ¿y los precios qué les pareció? Normal, digamos. Normal, normal. Por lo menos como se ve en la provincia de Buenos Aires, similar, digamos. Bueno, que la sigan pasando lindo, entonces. Gracias. Vamos a seguir hablando acá con... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. ¿Te visita aquí, en Córdoba? Estamos aquí por dos días y estamos de Nevada, en Estados Unidos. ¿Son de Nevada? Sí, Nevada. Nosotros gustamos mucho este país. ¿Y se habían venido aquí a Córdoba? Sí, Córdoba es muy, muy bonito. Les encanta. El gente es muy simpático también. Me gusta la gente, entonces. Sí, sí, sí. ¿Y qué pudieron recorrer? ¿Qué visitaron? Correr después a Buenos Aires. ¿Y también? Sí. Humamérica, Pumamérica, Salta, todo eso. ¿Y aquí en Córdoba dónde estuvieron, aquí en la ciudad? ¿Qué conocieron? Ah, ahora nosotros vamos a dar una vuelta para conocer bien la ciudad. Sí, sí, sí. Bienvenidos y muchísimas gracias. Gracias. Que nos hacía muy lindo, que lo disfruten. Bueno, ahí está, Labarto. Muy bien. Muchos turistas que se van acercando, vimos de todos lados, hasta de otro país. Así que, bueno, nosotros nos quedamos por aquí, en la Plaza San Martín, para contarles todo lo que pasa aquí en el centro. Volvemos con ustedes. Que aprovechen que es el único bondi que anda.